que tal todos ustedes sean bienvenidos a su canal ZeusJR bueno mi gente el día de ayer como notaron bien se llevó a cabo la gran salvación de un integrante de estos cuatro que estaban nominados que eran nada menos que Jorge, Bárbara, Poncho y Wendy y por tal razón uno de ellos cuatro ya salió de la tabla de nominación y no se va a ir este domingo y esta gran salvación amigos y amigas no fue de gran impacto para nadie porque ya conocimos el resultado de cómo iba a quedar la salvación en ese momento pues como te había comunicado ya conocimos el resultado y como vieron bien fue Jorge el salvado en este reality porque la Barbie siempre estuvo cantando este gran complot de que lo iba a salvar sí o sí pero lo que sí llamó mucho la atención es que este reality por tercera ocasión permitió que la salvación se llevara a cabo y no fue anulada como debía haber sido porque como te comunico ha sido la tercera ocasión que este cuarto cielo ha complotado en la salvación y por tal razón este reality está permitiendo que se lleve a cabo la salvación siempre y no anulándola pero en fin a pesar de esto pues los tres participantes que quedan en problemas de irse a su casa son Bárbara, Poncho y Wendy y uno de ellos tres va a decir adiós al reality para siempre sí o sí y de acuerdo a la tabla de votaciones que circulan en las redes sociales vemos que aquí Bárbara es la persona que va a decir adiós para siempre del reality así abandonando ese gran sueño de seguir en la competencia porque amigos y amigas seamos sinceros Bárbara no tenía gran posibilidad en poder ganar esta gran competencia contra Poncho y Wendy en las nominaciones tal vez con Jorge sí pero con estas dos personas que te menciono que son Poncho y Wendy ahí se le complicó mucho a ella así que por lo tanto Bárbara va a ser la quinta eliminada si continúa así el día domingo pero bueno amigos a pesar de que Bárbara se pueda convertir en la sexta persona eliminada y a pesar de que Jorge fue salvado en esta ocasión aquí te traigo un muy buen dato que anda circulando en las redes sociales pues de acuerdo a esto se comenta que este cuarto cielo está recibiendo mucha ayuda de este reality para que un integrante de ellos pueda llegar a la gran final e incluso convertirse en el campeón pues este famoso que se menciona que lo están ayudando es nada menos que Jorge sí como oyeron bien según estas filtraciones se menciona que Jorge está recibiendo mucha ayuda de este reality para que él siga avanzando y llegar así a la gran final y como te mencioné convertirlo en el campeón porque como han visto bien Jorge ha ganado dos juegos seguidos de líder y esto es porque según esto se comenta que el reality le ha dicho a Jorge donde se debe que acomodar para que él pueda ganar la prueba de líder y aparte también en la salvación pues no se ha llevado a cabo la anulación para poder salvarlo y así poder darle efectiva su llegada a la gran final pero esto no es todo lo que se menciona amigos y amigas porque como notaron bien el día de ayer Jorge ganó dos sobres y uno de ellos no fue revelado sino que va a ser revelado en su momento y según esto también se dice que este sobre que va a ser revelado tiene un gran poder de salvación que va a poder hacer Jorge efectiva en salvar a un integrante de su equipo o salvarse él mismo si no gana la prueba de liderazgo para que pueda así seguir como te mencioné a la gran final y por lo tanto esto es lo que se menciona en este dato filtrado que circula en las redes sociales que este reality como te mencioné está ayudando mucho al cuarto cielo y en especial a Jorge para que pueda llegar como te dije a la gran final y aquí se está cumpliendo la nueva lista que circulaba en las redes sociales y por lo tanto amigos y amigas si esto es verdad de que Jorge el día que sea revelado el sobre que posiblemente sea de salvación ahí vamos a darnos cuenta si en verdad el reality está ayudando a Jorge a llegar a la gran final porque como te dije pues este reality pues ya dejó mucho que desear en la salvación porque no se ha anulado las salvaciones así que vamos a ver que va a pasar muy pronto con este gran dato que circula en las redes sociales si se cumple o no se cumple y esto como te mencioné vamos a verlo muy pronto pero en fin amigos y amigas díganme ustedes creen que en verdad el cuarto cielo está recibiendo mucha ayuda de este reality y también menciona crees que en verdad Jorge está recibiendo mucho más apoyo para que él pueda llegar a la gran final y también comenta que te pareció que por tercera ocasión no se anulara la salvación y por último tú crees que en verdad Bárbara el día domingo se va a ir del reality o crees que va a ser otra persona comunícalo en los comentarios bueno mi gente el día de ayer como notaron bien se llevó a cabo la gran salvación de un integrante de estos cuatro que estaban nominados que eran nada menos que Jorge, Bárbara, Poncho y Wendy y por tal razón uno de ellos cuatro ya salió de la tabla de nominación y no se va a ir este domingo y esta gran salvación amigos y amigas no fue de gran impacto para nadie porque ya conocíamos el resultado de cómo iba a quedar la salvación en ese momento pues como te había comunicado ya conocíamos el resultado y como vieron bien fue Jorge el salvado en este reality porque la Barbie siempre estuvo cantando este gran complot de que lo iba a salvar sí o sí pero lo que sí llamó mucho la atención es que este reality por tercera ocasión permitió que la salvación se llevara a cabo y no fue anulada como debía haber sido porque como te comunico ha sido la tercera ocasión que este cuarto cielo ha complotado en la salvación y por tal razón este reality está permitiendo que se lleve a cabo la salvación siempre y no anulándola pero en fin a pesar de esto pues los tres participantes que quedan en problemas de irse a su casa son Bárbara, Poncho y Wendy y uno de ellos tres va a decir adiós al reality para siempre sí o sí y de acuerdo a la tabla de votaciones que circulan en las redes sociales vemos que aquí Bárbara es la persona que va a decir adiós para siempre del reality así abandonando ese gran sueño de seguir en la competencia porque amigos y amigas seamos sinceros Bárbara no tenía gran posibilidad en poder ganar esta gran competencia contra Poncho y Wendy en las nominaciones tal vez con Jorge sí pero con estas dos personas que te menciono que son Poncho y Wendy ahí se le complicó mucho a ella así que por lo tanto Bárbara va a ser la quinta eliminada si continúa así el día domingo pero bueno amigos a pesar de que Bárbara se pueda convertir en la sexta persona eliminada y a pesar de que Jorge fue salvado en esta ocasión aquí te traigo un muy buen dato que anda circulando en las redes sociales pues de acuerdo a esto se comenta que este cuarto cielo está recibiendo mucha ayuda de este reality para que un integrante de ellos pueda llegar a la gran final e incluso convertirse en el campeón pues este famoso que se menciona que lo están ayudando es nada menos que Jorge eso es todo por mi parte si te gustó el video suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones y gracias por tu atención y sin más que decir me despido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!